Tras 60 años de rezago, fue entregada la modernización y ampliación de la carretera Durango-Zacatecas, que significará mejor conectividad, más oportunidades de comercio, inversiones productivas y empleos para esta región del país, aseguraron el presidente Felipe Calderón Hinojosa y el gobernador Jorge Herrera Caldera. Se trata, amigas y amigos, de una obra que es una clara muestra del compromiso de mi gobierno, el gobierno federal que tengo el honor de encabezar, con el progreso y el bienestar de este gran estado, de esta gran entidad, con el progreso y el bienestar de los duranguenses. Por su parte, Herrera Caldera manifestó. Siempre hemos dicho, Durango tiene la forma de un corazón, y por su vocación, Durango es el corazón de México. Y como un corazón estamos trabajando para convertirnos en un centro de desarrollo, de conectividad, donde se genere empleo y bienestar para todas nuestras familias. Durante este acto celebrado a la entrada de nombre de Dios, el gobernador duranguense reiteró su decisión de no destinar recursos económicos a la publicitación de su informe. No grabaré, no pagaré un solo spot de radio ni de televisión para difundir los logros de este primer año de gobierno con motivo del informe. Y esos recursos los vamos a destinar a la población que hoy sufre por la sequía. Ante esto, los presentes expresaron. Que es algo que de veras no se había visto nunca. Yo creo que es algo que de veras habla bien de nuestro gobierno estatal. Principalmente en que, pues sí, se ve la preocupación del gobierno del estado en no despilfarrar los recursos del pueblo, como lo mencionó él ahorita. Unidos crecemos todos. Gobierno del Estado de Durango.